¡Fácil, no! Ahora sí. ¡Oli! Hoy contaremos nuestra experiencia al crear nuestro personaje y elaborar su vestimenta. Todo comenzó cuando nuestra maestra nos encomendó la misión de elaborar un disfraz de los cuatro elementos con material reciclado. Buscamos formar tierra, aire y fuego. Al no encontrar algo que nos llamara la atención, empezamos a crear una deidad superior a los cuatro. Primero pensamos en su traje. ¿Sería de una guerrera? ¿De una deidad pura? Nos decidimos por la segunda opción, ya que ella no necesitaría pelear. Los elementos que creará la protegerían. Aunque eso no significa que será típica de Manapuras. No al machismo. Ella se defendería cuando la situación lo amerite. Después buscamos ideas de diferentes fuentes. Aunque siendo sincera, buscamos más en la dimensión de anime. Cominamos diferentes estilos y quedamos satisfechas con el primer boceto. Aunque no sé dibujar. En nuestro siguiente boceto dibujamos lo mismo, para no estresarnos. ¡Y no sé dibujar! Pero como no todo puede salir bien. Por no haber tenido un buen plan. Nuestro boceto inicial fue diferente a lo elaborado en la sesión de fotos. La corona no se terminó a tiempo. La falda era muy ancha. Y principalmente cambiamos a la modelo, ya que la anterior tuvo algunos contratiempos. Aunque la foto fue buena. Me sentí mal por el trabajo realizado. Nuestra maestra, luego de realizar la foto, nos declaró participantes para la presentación que se realizaría en nuestra alma mater. Pudimos completar el diseño con la corona. Gracias a nuestra modelo. ¡Es tan linda! Así fue como nos presentamos. Y este recuerdo perdurará por siempre. No importará el tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.